de la que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos a nuestro recorrido habitual en el ámbito federal. Vamos a iniciar por presidencia de la república. El señor presidente Enrique Peña Nieto, el día de hoy, viajó al estado de Guerrero, ahí ha inaugurado obras de abasto de agua y una carretera también, pero en relevancia es esto de la convención de banqueros. La información la tiene Diego Rivero. De gira por el estado de Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto entregó obras de infraestructura carretera y de agua potable, además de inaugurar la octogésima convención bancaria en el puerto de Acapulco. Durante su visita se reunió en privado con el gobernador del estado Héctor Astudillo para conversar sobre temas de importancia, entre estos el de seguridad. Alrededor de las 13.30 horas, el jefe del ejecutivo entregó la ampliación y mejoramiento de la red de agua potable de Acapulco, donde se realizó una importante inversión para dotar de suministro de agua potable a colonias de la zona suburbana del puerto e inauguró la carretera Felicianos y Guatanejo. Más tarde, el presidente Peña Nieto inauguró la octogésima convención nacional bancaria en la zona diamante, donde estuvo acompañado por el secretario de Hacienda, José Antonio Mitz Curibreña, por el presidente del Banco de México, Agustín Carstens, y por el gobernador del estado. Al evento que se realiza desde hace 14 años en el puerto de Acapulco, asisten personalidades de la banca mundial, políticos y legisladores, entre otros. Para el punto crítico, Diego Rivero. Y vámonos a la cámara.